Soy Marcelo Duat, maestro del Centro de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, número 704, anexo Leandro NLM, y los invito a terminar sus estudios primarios. Funcionamos en el Centro de Formación Laboral, número 401, cito el Martín de Irigoyen, número 384, de la localidad de Leandro NLM, en el horario de 16.30 a 19.30 horas, o comunicate a los teléfonos que figuran en la placa. ¡Animate, te esperamos! Hola, soy Mauro Alvarelo, maestro de Educación Primaria. Quería comentarte que si tenés más de 14 años y todavía no terminaste la escuela primaria, contamos con diferentes centros de educación de adultos en el distrito. Yo particularmente me encuentro trabajando en el CA701, doy clases en la guardería Capelucita Roja, del barrio El Humo, de la localidad de Bedia. Ya se van a encontrar con más videos con los diferentes centros de educación de adultos que hay en el distrito de Leandro NLM, con la oferta educativa que tenemos, y quería decirte que nunca es tarde para terminar la escuela. Así que esta es tu oportunidad y te esperamos en la escuela. Gracias. Buenas tardes, si no tenés tus estudios primarios completos, lo podés completar asistiendo a nuestro centro. Es el Centro de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores, número 701. Este centro tiene, en Bedia su sede, en una de las aulas de la escuela número 2. Allí, el maestro de ciclo, soy yo, Alicia Rodríguez, dicto clases los martes, jueves y viernes de por medio, de 17 y 30 a 20 y 30. Y el resto de los días de la semana, que serían lunes, miércoles y viernes, que no dicto en la escuela 2, lo hago en la guardería Sueño Dorado de Villa Quinteros. Es una buena oferta educativa. Tenés que aprovecharla. Aparte, una vez que termines con tus estudios primarios, podés seguir completando en la escuela de adultos tus estudios secundarios. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Noemí Rosales y quiero dejarles la invitación. Estamos ubicados en el CA 704, extensión Colonia Alberdi. Les queremos dejar la invitación para el próximo ciclo lectivo 2021. Si aún no terminaron sus estudios primarios, lo pueden hacer. Porque estamos convencidos de que la educación es el único arma que cambia al mundo. Por eso, los alentamos a que se inscriban. Les dejamos nuestros datos, nuestra información para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y bueno, estamos dispuestos. Mi nombre es Noemí Rosales, soy docente de primaria de jóvenes, adultos y adultos mayores. Si aún no terminaste tus estudios, lo podés hacer. Recordá que estamos en el CA 704, extensión Colonia Alberdi, esperando que te comuniques con nosotros para ser parte de nuestro grupo el año que viene. ¿Sí? En el ciclo lectivo 2021. Muchas gracias. Mi nombre es Viviana Orozco, soy docente de jóvenes, adultos y adultos mayores. Trabajo en media en la Escuela Secundaria 4, ex Colegio Nacional, de 18 a 21 horas. Allí concurro tres veces por semana y los dos días restantes trabajo en la Biblioteca Popular Esteban Echeverría, de 17 a 20. Esta modalidad ofrece terminar la escuela primaria a todas aquellas personas que a partir de los 14 años no se encuentren dentro de un sistema educativo, con planes acorde a sus necesidades, flexibles, con respecto a sus horarios y pudiendo tomar clases presenciales y semipresenciales. Se incluye a todos los alumnos y a todas las alumnas que quieran terminar la escuela primaria. También tenemos alumnos que concurrieron a las escuelas especiales y hoy por hoy se encuentran cursando la terminalidad dentro del centro. También trabajo en Alberdi, me desempeño en el SIC en horarios de 13 a 16. Y allí hemos logrado articular con el Centro Agropecuario CA22, donde nos brinda profesores, capacitadores, que dictan cursos como panadería, pastas artesanales, estería botánica y mimbrería. Y de esta forma le estaríamos otorgando a los alumnos otras herramientas para que cuando ellos salgan de la escuela primaria tengan otro tipo de formación.